Nada es lo que parece, no 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 No lo es, es que no lo ve, que esos papeles marcan sus leyes que también son las tuyas, que tienes que pagar tus paredes y tus multas, pagar tu propia vigilancia con coches patrulla, y no, no puedes escapar de un sistema que asusta, ven niños con hambruna, van al gole en ayunas pa' escuchar que en la vida no tendrán fortuna. Y no, no puedes escapar de un sistema que asusta.